Marco por ti, Marco por ti, Chile tiene que cambiar Porque la gente de todo Chile, un rapazo conmigo va a dar Marco por ti, Marco por ti, Chile tiene que cambiar Porque la gente de todo Chile, un rapazo conmigo va a dar Acá llega el futuro luchando desde el pasado Mira todo mi pueblo está a punto de lograrlo Cuidemos este sueño, no desatracen yo paso Si hoy quería el cambio, a Marco hay que apoyarlo Marco por ti, Marco por mi, Chile tiene que cambiar Porque la gente de todo Chile, un rapazo conmigo va a dar